En medio de las dificultades del COVID-19, la participación ciudadana debe ser activa. Y es el tiempo para los estudiantes. Nuestros jóvenes tendrán la posibilidad, en el marco del Gobierno Municipal Estudiantil, de definir quién va a ser el nuevo alcalde estudiantil del municipio de Chía. Para ello tenemos tres candidatos. María Camila Valderrama, de la Institución Educativa Colegio Bosques de Sherwood. Elena Carolina Mendoza, de el Colegio Santa María del Río. Y Juan David Garzón, del Colegio Laura Vicuña. Estos tres candidatos, alguno de ellos se convertirá en el nuevo alcalde estudiantil. Al igual que con sus listas de consejo. La posibilidad de votar la tendrán los estudiantes que se inscriban en nuestra plataforma y a través del aplicativo para participar en la elección de estos estudiantes. Desde este viernes 5 de febrero hasta el próximo domingo 7 de febrero, a las 8 de la noche, estarán habilitadas las urnas para votar. Repito, desde este viernes a las 8 de la mañana hasta el domingo 7 de febrero, a las 8 de la noche, podrán depositar sus votos de manera digital y virtual y participar en la elección del Gobierno Municipal Estudiantil. Conozca a los candidatos y estudiantes del colegio privado o público. Mi nombre es María Camila Valderrama Fuentes, estuve en el Colegio Bosques de Sherwood y soy aspirante a la Alcaldía Municipal Estudiantil por una chía en la cual la educación, la recreación y el bienestar social sean el centro de atención y perduren por siempre. Es hora de escucharte, es hora de ser honestos contigo, porque tú y yo juntos somos más. Mi nombre es Elena Mendoza y soy candidata a la Alcaldía Municipal Estudiantil de Chía y estudio en el Colegio Santa María del Río. Mis propuestas se basan en escucharte, en saber cuáles son tus necesidades y en diferenciarlas. Quiero trabajar con y para el pueblo, con una chía igualitaria y educada. Mi nombre es Juan David Garzón de Mocón de la Institución Educativa Laura Vicuña. Queremos conjuntamente con la Policía Nacional disminuir el consumo de drogas en el municipio. Gracias por ver el video.